Exploré tu cuerpo y dejé prueba de que estuve allí Y ahora tú temes volver donde él, porque nos pueden descubrir Mami, olvídate que ya el daño está hecho, es mejor que lo sé Porque lo que tú y yo estamos ocultamos es una bomba de tiempo Dile que me amas y me extrañan los momentos cuando no estás conmigo Y que a su lado solo existe el sufrimiento, tu vida es un martirio Vete y dile ahora, dile la verdad, que lo reemplazaste por algo mejor Dile que tu vida con su vida ha fallecido, y que resucitaste pero fue al lado mío De ti dile que me ame, está creando tu destino, al final de este camino tú te vas al lado mío Dile la verdad, que la verdad siempre es mejor, y aunque le duele ahora, si esperas será peor Lo obvio no hay que hablarlo Pero hízalo Para que lo escuche de tu boca Exploré tu cuerpo y dejé huella de que anduve por ahí Y ahora soy un experto de tu cuerpo, conmigo él no puede competir, yo te conozco más Solo si a su pierna como tiemblas en mis brazos cuando hacemos el amor Debe de ser obvio que yo siembro en su tierra y le hago el favor Dile que me amas y me extrañas en los momentos cuando no estás conmigo Y que a su lado solo existe el sufrimiento, tu vida es un martirio Vete y dile ahora, dile la verdad, que lo reemplazaste por algo mejor Dile que tu vida con su vida ha fallecido, y que resucitaste pero fue al lado mío De ti dile que me ame y está creando tu destino, y al final de este camino tú te vas al lado mío Dile la verdad, que la verdad siempre es mejor, y aunque le duele ahora, si esperas será peor Oye, ya se comenta, que su reino se acabó Dile que el que manda en tu vida soy yo mami Dile la verdad, para que no tenga dudas Dile la verdad, hazlo por él Dile la verdad, porque bastante tú has sufrido Dile la verdad, es duro saber que le cogieron lo de uno Dile la verdad, para que no tenga dudas Dile la verdad, nadie te sabe gozar mejor que yo mi amor Dile la verdad, porque bastante tú has sufrido Dile la verdad, díselo o se lo digo